Hoy vamos a probar la mejor pizza del Perú Miren amigos, que pedazo de pizza Dios, mira Mira, tío Calzones Dios, mira la cantidad de queso, lonito saltado, el tomatito ¡Wow! ¡Miren! ¡Dios! Muy buenas papeles, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal Hoy, como puedes ver, aquí detrás nos encontramos en la maravillosa ciudad del Cusco, en Perú ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la pizza en este país? ¿Sabías que Perú también está catalogado por ser uno de los mejores destinos por su pizza artesanal? ¿Qué? Pues sí, amigos como estás viendo en el título, y nosotros que somos ya más peruanos que la papa y estamos todo el día comiendo Pues hoy que hemos decidido, Mario, hoy vamos a probar la mejor pizza del Perú Pues sí, amigos, hemos estado mirando por internet y también viendo vuestras recomendaciones, hemos volado hasta Cusco para comprobar si la mejor pizza del Perú se encuentra aquí. Algo que me llama la atención que esta pizzería no tiene nada de influencia ni italiana ni argentina Son pizzas artesanales y además empezaron en el 2011 La bodega 138 se encuentra justo cerquita de la plaza de armas también está catalogada por ser una de las mejores pizzerías de todo el Perú. Y por si fuera poco ha sido nominada a dos años seguidos en los premios Sumum 2018 y 2019. Pues nada, amigos, sin más dilación ya va siendo la hora del bitute, vamos a jamear que tengo mucho hambre o soli, deja tu manita arriba suscríbete, compártelo siempre. Y ahora sí ¡A comer! ¡Cecha! Vale, amigos, pues acabamos de entrar Madre mía, ya empieza a lo ir a pizza Huele, huele mucho. Huele bien, huele bien Aquí tenemos la carta, vale, y nos estamos fijando de que, aparte de pizzas, tienen ensaladas, calzones tienen pastas y fondos Joder, tío. Guau, cuántos platos, tío Tiene muchas cosas, pero bueno, hemos venido aquí a comer pizza. De ley, hermano ¿Cuántas cervezas tenéis diferentes? ¡Dios! ¡Guau! ¿Todos estos son cervezas? Todas son cervezas, las tres a dos. Pues para que el vídeo no quede muy largo vais trayendo una cada cinco minutos A la séptima de tumbao aquí Sí Chavales, de verdad, toda esta lista de aquí ¿Vale? Son más de cien chelas artesanales Pues bueno, yo tengo hambre porque no he desayunado Yo también, ya tengo a Bresoli, ¿eh? Y encima va siendo la hora del bituto A ver, es que hay muchísimas Yo empezaría por alguna suave Americana, margarita, pepito, hawaiana Es que, mira, nos pide todo el olor, tío De verdad, esto sí, esto sí Tenemos la rafaela, tomate, champiñones, aceitunas negras Arrugula, salsa de tomate y queso mozzarella Oye, pues tiene muy buena pinta Y tiene muy buena pinta, tío, además tiene pinta así de ser un poco ligera ¿No? Claro Podemos pedirla con extra de queso Vale Y alguna chelita, ¿no? Claro Para desbañar, para que baje Pues mira, vamos a empezar pidiendo una pizza y un par de chelitas para bajar la comida Ay, ay, ay Hostias Ah, esto hace de la pizza Sí, es cortina de casa, pancitos al ajo Ah, muy bien Salsa picante Salsa picante, toma, patiño, Mario ¿Está picante también? Es salsa de ajo, es buena Ah, salsa de ajo, está para mí Oh, acertura, no ¿Y qué cerveza nos has traído? Una frutillada Una cerveza frutillada Wow Y esta es La hinchada peruana Es ligerita, pero también engañosa porque tiene 10 grados él ¿10 grados? Dios Vamos a salir de aquí gateando Y además, fíjate, están ahí los incas, tío Esta es la cerveza de Atahualpa Bueno, saldos Esta está increíble Fuh, es tan matona, eh ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué está fuerte? Porque los incas eran fuertes Vaya, no encuentro fallas en su lógica Te tomas esto y te conviertes en pachacuteca Mira, mira, con salsita de ajo Ay, ay, ay Ay, 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 qué rico Está rico Está muy bueno, tío A ver, vamos a probar Empezamos fuerte, vale, vale, vale Madre mía, tío, vaya pinta Muchísimas gracias Gracias, gracias Oye, oye, oye Mira esto, mira esto Dios, mira A su mares Oye, tío Alucina, chaval Mira, mira, mira Queso con pizza Sí Oye, mira qué locura, tío Esto como se come así, ¿no? Ahí, lo cual A ver, como bueno La masa es súper fresca Súper fina ¿Sabes lo que me gusta? Que la masa es finita, tío Hay más ingredientes que masa, mira Todo el quesito, tío Está fuerte, ¿eh? Tiene jamón york Tiene salami Tiene salchicha también, ¿verdad? Sí Como peperoni Increíble Está fuerte como un inco Está crocante Se nota también que está hecho en un horno de leña Le da el sabor ese del humo, ¿verdad? Del fuego De la brasita ¿Por qué me excita tanto? Miren, amigos Qué pedazo de pizza aquí en la bodega 138, chaval Yo creo que sí podemos, ¿no? Yo creo que sí Vamos a atacar que hoy hemos venido con hambre Oh, tío Qué locos Y además tengo una cosa De todo lo que estamos viajando nosotros por Perú Nos hemos fijado Que el queso de la sierra Es uno de los mejores quesos que hemos probado en nuestra vida Suave Cremoso Tierno ¿Qué día es hoy? Hoy, martes La dieta se empieza en el lunes, ¿no? Muy rica, ¿eh? Muy buena Pero me he quedado con hambre, tío Ya cabronable, bien Vamos a pedir otra Claro, pe Vale, nos acabamos de comer esta La leones Salami Chorizo Jamón inglés Peperoni Salsa de tomate Y queso mozzarella Pues ahora vamos a pedir la rafaela, ¿no? Que es un poquito más Más suave Más suavecita Vegetariana Tomate, champiñones Aceitunas negras Arúcula Salsa de tomate Y queso mozzarella Vamos a ver Qué buenas están, ¿eh? ¡Pizza alegre! Miren, amigos, la pedazo de pizza que nos vamos a meter entre pecho y espalda, loco. Y además con rúcula, a mí me gusta mucho. Es vegetariana esta. Tiene de todo, eh. Tiene tomate, aceituna, champiñón... Extra de queso. Esto se pone así, tío. Toma extraíto. Esto se pone así, mira, fíjate. ¡Guau, espectacular! Tiene una explosión de sabores en la boca. Tiene de todo. Está muy rica. ¡Mmm! Qué diferencia de sabor, ¿verdad? Y además con la aceituna, la aceituna de Perú le da un toque fuerte y fresco. Sí. Oye, pues hay que hacer más que los suscriptores, tío, porque me han recomendado este lugar y está... Espectacular. Está tremendo. Son cositas, tío. Está muy buena esta, Mario, ¿eh? Está muy buena. Sí. ¡Mira, tío! Mira, entero, que me lo meto entero. ¡Qué burro eres! Yo normalmente soy de dejarme los bordes de la pizza, pues aquí me lo como, tío. Pues está muy bueno. Está como crocanti, ¿verdad? Entra suavecito, además. La masa es muy fina y está... ¿Y vosotros sois de bordes o no? Dejadlo aquí en los comentarios. Es muy vinculante aquí, ¿eh? Yo creo que la gente que está detrás de la pantalla debería de suscribirse, ¿no? Hombre, de rey. Como se sabe, la pizza suele tener una influencia un poquito más italiana, un poquito más argentina. Pues no, que sepáis que aquí en Perú también se puede comer pizza artesanal y muy rica. Voy a tomar un poco de chera para bajar, tío. Estoy lleno ya, ¿eh? ¿Ya? Bueno. Aún me cabe otra, pero empieza a estar ya... Está muy buena, tío. ¿Sabes qué pasa? O sea, que como la masa es finita... Puedes... Puedes... Puedes seguir tratando. Puedes seguir tratando. Tenemos unos gordos, tío. Ya te digo, desde que estamos en Perú, comemos por los gordos. Me han salido unos cachetones. Y mira que estamos en Cusco, a 3.300 metros sobre el nivel del mar. ¿Quién lo diría? Se tiene que comer poco, ¿verdad? Chicos, por si se les quedó gordos. ¡Dios! Un calzonazo. ¡Un calzone! ¡Uy, uy, uy, uy! Hostia, ¿qué lleva esto? Lomo saltado. Lomo saltado. Lomo saltado. Trozos de carne, tomate y cebolla. ¡Dios, chavales! Mira. Mira como lo vamos a poner, tío, de cortesía de la casa, aquí en la bodega 138. Vale, vamos a cortar esto, tío. Fíjate. ¿Cómo va a ser dentro, tío? No lo sé. ¡Uy! Esto tiene una pista increíble, ¿eh? Esto, esto, esto. Dale ahí. No, 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 no. No, crujientito está, ¿eh? ¡Dios, Mario! ¡Vas a flipar! ¡Dios, Mario! ¡Vas a flipar! ¡Guau! ¡Parte! ¡Ahí, parte, parte! ¡Dios! 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 ¡Dios, chaval! ¡Enseña esto en cámara! ¡Enseña! ¡Dios! Mira esto, loco. ¡Dios! Mira la cantidad de queso, el lomito saltado, el tomatito. ¡Oh, mira, mira! ¡Se te cae, se te cae! ¡Dios! Mira, chaval. ¡Mmm! ¡Mmm! Nunca hubiera dicho que podías hacer un calzón y el lomo saltado. Sí, sí. Mira. Esto se come como un pancito, tío. Esto se come como un pancito. ¡Es mi top, tío! Jamás me hubiese imaginado comerme algo así, tío. Yo tampoco. No sé si se aprecia la cámara, tío, pero está súper crocante también. Mira. ¡Mmm! Me pregunto también cómo funcionan las pizzas en Argentina. ¡Mmm! Tomate para con esto. Miren, miren esto, chavales. Esto es una maravilla. Estoy lleno, tío, pero que está tan bueno que sigo comiendo. Me sigues comiendo. Esto es de locos, ¿eh? Muy bueno. Esto es de locos. Esto es de locos. O sea, mira, mira, mira esto, tío. No sé por qué te digo, mira, si es tu restaurante, ¿sabes? Yo recomendaría ya solo este restaurante por esto, tío, te lo juro. ¡Mmm! 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 La carne hecha en el horno queda distinta, queda sabrosa. Está espectacular. Podéis pensar que estamos locos, tío, pero es que está tan rico que por eso seguimos comiendo. Bueno, yo no puedo parar. ¡Buenazo! ¡Mmm! ¡Joder, tío! Bueno, chicos, una sorpresa de la casa. ¡Wow! Cheesecake de Nutella. ¡Cheesecake de Nutella! ¡De Nutella! ¡What the fuck, tío! Espero que lo disfruten. ¡Buenazo! ¡Trozo de cheesecake! Oye, vaya manera más creativa y más bonita y más espectacular de terminar el día, ¿no? Y miren, amigos, aquí tenemos el cheesecake de Nutella. Eh, me queda bien, ¿eh? Yo también. Pero esto ya para acabar, ¿eh? Tenemos que decir que para habernos comido dos pizzas familiares y el calzone... Puta, hacía tiempo que no comía tanto yo. ¡Oh, Dios! ¡Mmm! 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 ¡Está muy bueno! ¡Sabe Nutella, tío! Ya ves. ¿Y esto de arriba? Esto es diferente. Oye, ¿y estos negritos qué ves, tío? Es como una especie de galleta, ¿no? Es como... sí. ¡Oreo! Como un cheesecake. ¡Mmm! Es como Oreo, tío. Está Ricardo, ¿eh? Bueno, guapetores. Ahora sí, espero que os haya gustado muy bien este vídeo. Recomendaros muchísimo probar la pizza artesanal de Cusco y más venir en este restaurante. La bodega 138. Y ya está, tío. ¿Alguna aclaración que quieras hacer? Que yo me he quedado muy satisfecho. Y voy a seguir comiendo. Sí. Y vamos a seguir paseando porque estamos a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Y puta, digestión es lenta. Y hay que bajar la comida. Claro. Pues eso, espero que os haya gustado muy bien este vídeo. Si os ha gustado y queréis seguir viendo más contenido como este, dejad una manita arriba, suscribiros al canal, compartirlo con familiares y amigos. Y sobre todo, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos porque estamos recorriendo el Perú de norte a sur. Costa, sierra y selva. ¡Hazle grabo, guapetores! Ahora sí, nos vidrios. ¡Más tardzán! Bye, bye, bye. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!